En el Cerro Los Placeres se ha dado una tendencia en los últimos años. La refacción de edificios patrimoniales que estaban en muy mal estado son refaccionados, se les mete mucha plata, más de 5 o 6 millones de dólares en algunos casos, y se transforman en hotel boutique, hoteles espectaculares, exclusivos. Y esta historia que nos cuenta Javier Contillo tiene que ver con un suizo productor de cine que vino de vacaciones a Valparaíso, se enamoró de un edificio, pero puso 6 palos verdes sobre la mesa y lo transformó en un hotel boutique realmente hermoso. Miren. Hola, buenos días. Bienvenidos al Palacio Astoreca, un hotel de encanto donde van a ser atendidos como un verdadero palacio. Y así nos reciben en el ex Palacio Astoreca, hoy un lujoso hotel de maravillosa arquitectura y detalles de un siglo atrás. Hoy propiedad de un productor de cine suizo, casado con una chilena que invirtieron 6 millones de dólares en esto. Bueno, aquí tenemos una vista privilegiada de la bahía Valparaíso. Estamos en un lugar súper estratégico del Cerro Alegre, porque aquí donde estamos, bueno, está el Paseo Yugoslavo y el Palacio Baurisa, que es el actual Museo de Bellas Artes. ¿Qué te dicen la gente, los extranjeros, sobre todo cuando vienen los mismos chilenos cuando vienen acá? Que han sorprendido, primero por la restauración del edificio, porque este es un edificio que era muy conocido acá, en Valparaíso, y lo primero que les llama la atención es el trabajo de restauración que se hizo. Alojarse acá puede costar desde unos 250 mil pesos diarios. Las reservas en que usted no lo crea se hacen escasas. Estas ya son las piezas. ¿Desde entonces es el lugar donde la gente se está alojando? Sí, esta es una de nuestras suites de lujo que tenemos en el hotel. Las suites de lujo normalmente son las primeras que se reservan, las reservan mucho para ocasiones especiales, y algunas, por supuesto, personas que vienen desde Santiago u otras ciudades que vienen por arrancadas del fin de semana, y son las primeras en irse. Entonces, normalmente hay que reservarla con un par de semanas al menos de anticipación. Esta es una terraza privada que tiene la habitación suite de lujo. Son habitaciones, como te decía, se venden con mucha anticipación. En el caso del Dakar, que termina este año en Valparaíso, se vendieron una semana después que se anunció que el Dakar termina en Valparaíso, la mitad del hotel ya estaba vendida. Enclavado en el Cerro Alegre, la vista maravilla a todos los turistas. Una copa de vino blanco, unos jugos naturales o algo para picar. Parece disfrutarse el doble. El lugar en sí tiene mucho de magia, aparte de estar en Valparaíso. El romanticismo, todo lo que presta este lugar es hermoso. La historia que tiene Valparaíso en sí, de verdad que el hotel lo presta como para vivir, de verdad, la experiencia de lo que es la ciudad. Cuenta con spa y todo para relajarse. Terrazas privadas en varias de sus habitaciones y, por cierto, todo un encanto de Valparaíso.